Hola, hola, bienvenidos al canal, hoy vamos a jugar con laberinto en el árbol, un fuego magnético de madera, perfecto para los peques Con este juego los peques potencian la motricidad fina, la concentración y la paciencia, es genial Solo la varita mágica tiene el poder de poner cada cosa en su lugar, pero las varitas no funcionan sin un buen mago o maga que las utilice, y sobre todo, sin que pensemos como utilizarla con ingenio Nuestro juego de madera está formado por un laberinto y tres huecos de colores rojo, blanco y amarillo donde hay que llevar todas las bolas, pero ojo que hay que usar la varita magnética para moverlas alrededor del tablero Para comenzar a jugar solo tenemos que desenfundar nuestra varita y comenzar a mover las bolitas por el laberinto La varita nunca se pierde, pues está unida al tablero con una cuerda que es lo suficientemente larga para jugar sin problemas, y una vez terminemos, volvemos a guardarla y así quedará protegida Mover las bolitas a lo largo del laberinto es sumamente relajante, además nos divertiremos un montón tratando de colocarlas todas en el sitio correcto Las amarillas son las peras del árbol, las rojas las manzanas y las blancas los huevos El tablero tiene un diseño super lindo y los pequeños también podrán jugar a identificar los colores y los animales que aparecen en él ¿Dónde está el zorro, Isayá? Muy bien, ¿el pipi? Muy bien, el pipi ¿Y dónde está el erizo? Muy bien Y Sella tiene dos años y medio, y fijaos que bien lo maneja, que bien mueve las bolas por el tablero, le encanta Blanco Muy bien Una vez hayamos colocado todas las bolas, tan solo hay que darle un pequeño bailoteo al tablero y las bolas volverán a estar disponibles para llevarlas a lo largo del laberinto Su tamaño y ligereza lo hacen perfecto para llevarlo siempre encima y poder ofrecérselo a los peques cuando les apetezca Ramiro tiene seis añitos y también se lo pasa genial con él Lo considera un juguete de relajación, por ejemplo, para antes de dormir o la hora de la siesta Si entráis en nuestro blog, MamiRami.es, veréis un post super completo donde hablamos de un montón de juguetes para favorecer la concentración y la paciencia de los peques Nos vamos a marchar por ahora, pero tú, si antes de irte te suscribes al canal, nos ayudarás a crecer y no te perderás ninguna de las novedades que sacamos toda la semana Juguete en libros y puericultura para pasarlo genial Os mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós